Hola a todos, hoy tenemos una lavadora de carga frontal de GE en nuestro taller que está teniendo algunos problemas. Esta es una de las lavadoras de carga frontal de estilo más nuevo de GE. Si abres la puerta, típicamente tienen la junta azul en la puerta y también las rejillas del ventilador Ultra Fresh aquí arriba. Los números de modelo son GFW 510, hasta PFW 950. El problema que tenemos hoy es que cuando intentamos poner una carga de ropa, no funciona. Así que quiero mostrarles de principio a fin lo que necesitamos buscar en este diseño y cómo arreglarlo. Y cuando se trata de las piezas que hay que reemplazar, si pueden apoyar el canal comprando a través de nosotros, me ayuda a hacer más videos. Compré esta lavadora rota solo para que pudiéramos aprender a arreglarla para ustedes. Así que vamos a ello. Esta lavadora sí se detiene a mitad del ciclo o se detiene poco después de encender. Generalmente hay dos o tres áreas principales de preocupación que queremos revisar. Lo primero es entrar en el modo de diagnóstico de la máquina, sacar los códigos de error y ver qué piensa la máquina que está fallando. Para hacer eso, asegúrate de que la unidad pueda encenderse y asegúrate de que no haya nada en la pantalla y que no se haya presionado el dial. Luego, para acceder a los códigos de error, mantén presionado el botón de inicio pausa durante aproximadamente 10 segundos. Después de mantenerlo presionado durante 10 segundos, deberías ver que la luz de la interfaz se ilumina. Luego, todas las luces parpadearán y se parecerá a lo que ves aquí. Para pasar por los códigos de error, se presiona el botón de inicio pausa para revisar todo. Y lamentablemente esta es una tarjeta de control nueva, así que no hay problemas aquí. Así que aquí hay otra lavadora que sí tiene códigos de error que usamos en su momento. Si sigues presionando el botón de inicio pausa, recorrerá todos los códigos potenciales que podrían hacer que la máquina se detenga. Tengo un video para todos los códigos posibles en esta máquina, pero lo que ha pasado es que desde ese video hemos visto algunos problemas particulares con ciertos códigos. Así que hoy nos enfocaremos en esos. Aquí hay una lista de los códigos principales con los que queremos trabajar hoy en el video, ya que son los fallos más probables para hacer que tu lavadora se detenga a mitad del ciclo. Pero también hay algunos otros códigos por los que vamos a pasar en el proceso de diagnóstico. Otros códigos posibles están en el otro video que mencioné hace unos momentos con la lavadora azul. Y va a haber una hoja de códigos en la descripción para todo lo demás. También tengo algunos otros videos tratando problemas del control y la bomba de desagüe en tu unidad. Tendré una lista de reproducción al final para todos esos videos. Pero queremos confirmar que el motor inversor está mal porque es el culpable más probable. Y así es como puedes hacerlo sin desmontar nada si encuentras un código de error relacionado con esos problemas. Desde el modo de código de error presione el botón de inicio para ponerlo de nuevo en modo de espera con el motor inversor. Con la unidad enchufada y sin nada en la pantalla mantén presionado el botón de inicio pausa. Luego con la otra mano gira el dial de control 180 grados en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el dial esté exactamente en la posición opuesta de donde comenzaste. Incluso puedes ir un punto más en la dirección opuesta. Luego suelta el botón de inicio pausa. Si lo haces bien todas las luces parpadearán en el panel de control. Luego puedes girar el dial en el sentido de las agujas del reloj para activar varios modos forzados de operación. En este caso queremos girar el dial hasta el modo 14. De nuevo asegúrate de que la unidad esté lista y la puerta cerrada. Tienes las mangueras de drenaje y de agua bien conectadas a la máquina. Una vez que presiones el botón de inicio en la máquina en la opción 14 la puerta se bloqueará. La bomba de drenaje funcionará y la lavadora intentará comenzar a girar. Ahora aquí está la clave. Si la unidad solo gira de 4 a 7 segundos y luego se detiene el conjunto del motor inversor se está sobrecalentando y está dañado y necesita ser reemplazado. Con eso en mente comencemos. Vamos a proceder a desarmar la unidad para reemplazar el motor inversor. Pero repasemos algunos de los otros códigos que pudiste haber visto y que deberías buscar al desarmar hasta el motor porque podemos arreglar esas cosas bastante rápido también. Las herramientas que necesitarás para esto son un destornillador de cabeza Philips y un multímetro. Para ese multímetro sugiero tener puntas muy finas para tocar y probar la placa de control si quieres encontrar algunos de los culpables principales de estos problemas difíciles que vamos a solucionar. Además necesitarás una llave de tubo de 14 milímetros y luego una herramienta para el resorte de la puerta. Y finalmente un par de pinzas de punta fina o una llave de mandíbula deslizante si tienes que meterte debajo para hacer algunas reparaciones a la bomba de drenaje. Para comenzar a desmontar la lavadora para la inspección necesitas quitar el cajón del dispensador. Sácalo tanto como pueda, luego presiona la pestaña en el lado izquierdo del dispensador y sácala completamente. Ubica los siguientes 5 tornillos en la carcasa del dispensador de jabón. 3 están a la izquierda, 2 a la derecha. Usa tu destornillador de cabeza Philips para quitarlos y sugiero que tenga un buen imán. Asegúrate de anotar la ubicación y orientación de los tornillos. Algunos son de rosca fina y otros son de rosca gruesa. Una vez hecho eso, levanta el lado izquierdo de la interfaz unos 15 grados. Luego tírala hacia adelante para desengancharla del bastidor. Hay 3 tornillos detrás de esta interfaz en la parte superior de la tapa. Usa un destornillador para quitar esos 3 de la máquina. Y cuando hayas quitado esos 3, puedes tirar de la parte superior hacia ti y luego sacarla de la lavadora revelando la parte superior de la unidad. Con la parte superior quitada, este es el acelerómetro que pudo haber causado algunos de los códigos de error durante la prueba de giro. En general, la principal preocupación es que el arnés de cables podría haberse aflojado o desconectado. Si ese era el problema, simplemente asegúrate de volver a insertar el arnés lo más firmemente posible. Ahora, si revisaste todo y sigue mostrando códigos de error del acelerómetro, puede que también se necesite el acelerómetro. Pero vamos a seguir revisando más fallas de la máquina. Abre la puerta de la lavadora y toma un destornillador de cabeza Philips o un taladro y quita los 2 tornillos en el lado derecho donde están los bloqueos de la puerta. Luego quita la plaga frontal del ensamblaje de bloqueo de la puerta. Luego quita los 2 tornillos que sujetan el bloqueo de la puerta en su lugar. Retira el alambre del sello de la puerta. Puedes usar un destornillador de hoja delgada para desprenderlo suavemente de la junta de la puerta. Gira la junta de la puerta y aléjala del mamparo. Esto te permitirá acceder al sistema de amortiguación y al cierre de la puerta. Con estos tornillos desatornillados, puedes levantar el cierre y sacarlo a través de la junta como ves aquí. Esto te permitirá inspeccionar el conjunto de cierre de la puerta por cualquier daño. Puedes quitar el arnés y probarlo. Y como referencia, tengo un video que demuestra cómo hacerlo en la lavadora-secadora Ultra Fast Combo, que es idéntica para este cierre de puerta. Un punto clave a revisar, además del cierre, es el arnés del sistema de cierre. Asegúrate de inspeccionar los cables para ver si tienen alguna rotura. Hay un arnés idéntico en el lado izquierdo de la puerta al que puedes acceder sin quitar la puerta, pero no se puede mostrar en cámara. Así que procederemos a quitar el mamparo y luego mostrarte cómo se ve y algunos de los problemas que podrías tener con las roturas de cables allí. Hay tres tornillos en la parte inferior de la lavadora, así que asegúrate de quitarlos todos del camino. Necesitas inclinar la máquina hacia atrás con tu aparato o colocar una pequeña pieza de madera debajo que te permita inclinar la máquina ligeramente para acceder a estos tornillos en la parte inferior. Necesitas usar un taladro o un destornillador y quitar los tres tornillos de la parte inferior de la máquina y si inclinas la máquina contra una pared o con madera, colócala de nuevo en el suelo. A continuación hay nueve tornillos en la parte superior de la máquina, dos que están mirando hacia adelante en las esquinas muy extremas de la unidad y luego siete que apuntan hacia abajo en el mamparo. Los tres del medio están relacionados con el ventilador amortiguador, así que cuando los hayas extraído puedes deslizar el ventilador. Luego puedes levantar y mover hacia adelante el mamparo para comenzar el proceso de extracción. Como nota, ese arnés de la puerta puede tener a menudo un cable doblado, roto o partido que podría haber causado problemas extraños con el cierre de la puerta. Eso podría resultar en una falla del tablero principal y deberías inspeccionar los cables tanto en el cierre de la puerta, en el lado derecho, como también los cables en el lado izquierdo, donde podrías cambiar la orientación de la puerta si es necesario. Una vez que quites esa puerta tienes dos opciones aquí sobre qué puedes inspeccionar, el motor inversor y la bomba de drenaje. Sin embargo, para hacer cualquiera de ellos es posible que desees tener más acceso a ellos y eso requiere que uses una llave de tubo de 14 milímetros para quitar los cuatro tornillos que sujetan el peso de contrapeso en la parte inferior. Recomendaría que sostengas el peso de concreto cuando quites los últimos tornillos, podría saltar, aunque el concreto descansa sobre los pivotes de alguna manera, así que no va a caerse mágicamente. Desde aquí puedes reemplazar la bomba de drenaje si lo deseas. Tengo un video dedicado a cómo hacerlo y lo enlazaré al final de este video para no repetir el mismo video dos veces. Sin embargo, tengo bombas de drenaje de repuesto en mi tienda y un punto clave a tener en cuenta aquí es que si la bomba de drenaje está defectuosa, no encontrarás mucha resistencia en el motor del impulsor de plástico cuando lo gires. Deberías sentir de tres a cuatro fuertes aries en la bomba en el multímetro, debería mostrar 20 ohmios de resistencia. Si la lavadora muestra algún código de error relacionado con el inversor, casi siempre significa que la tarjeta está mala. Y la tarjeta dentro de la caja, el inversor a veces llamado placa de control del motor, necesita ser reemplazada. Para empezar a desarmar necesitas un destornillador de cabeza Philips. Estas placas requieren quitar las ataduras de cables, la cubierta y el arnés de cables de abajo antes de que puedas realmente quitar la placa para reemplazarla. Hay seis piezas pequeñas que mantienen la cubierta, así que necesitas usar un destornillador pequeño o alicates de punta fina para mover lentamente la cubierta de un lado a otro para quitarla. Esto no se muestra fácilmente en la cámara, pero no es muy difícil de hacer. Una vez que la tapa superior está fuera, puedes proceder a quitar los cuatro arneses de cables de la placa del inversor. Luego querrás trabajar lentamente los troncos de alambre fuera del conjunto y una vez hecho, puedes quitar completamente el motor del inversor y la parte trasera de la placa de la lavadora. El inversor tiene dos pequeños clips en los bordes que necesitan ser desenganchados y luego hay cuatro tornillos que mantienen la placa en su lugar. Todos estos deben ser quitados antes de que puedas sacar la placa de la carcasa de plástico, al igual que la placa principal. Hasta la fecha de este video, solo hay un tipo de placa de inversor para prácticamente todas las lavadoras de carga frontal GE de este estilo. Una vez que las saques del embalaje, solo va a encajar de una manera en la unidad basado en cómo están orientados los tornillos. Vuelve a colocar todos los tornillos en su lugar con un destornillador y no olvides los dos pequeños clips de retención que harán que la carcasa vuelva a su lugar. Ahora, antes de volver a colocar la placa del inversor en la carcasa, una cosa que debes inspeccionar son otros cables que van al inversor o el motor mismo detrás del sistema inversor. Es posible que un cable se haya doblado o dañado causando los códigos en la lavadora. Es raro, pero sucede, así que inspeccionaría todo aquí. Si este fuera el caso, el tronco de cables necesitaría ser reemplazado o reparado. Usualmente el daño estaría alrededor de donde se conecta el arnés de cables o donde hay una atadura en caso de que no encuentres un problema. Volviendo al inversor, debes asentar la placa de nuevo en la lavadora, instalar los cuatro arneses de cables de nuevo en la placa y luego poner el inversor de vuelta en la carcasa. Luego, dirige los cables a través de cualquiera de los soportes que tiene la placa y coloca la cubierta. Esto es difícil de mostrar perfectamente en cámara debido a lo apretado y mal iluminado del espacio, pero es bastante sencillo saber a dónde van los cables y realmente no hay manera incorrecta de hacerlo. Recuerda revisar si hay rupturas en los cables. Cuando los cables estén instalados, trabaja lentamente la cubierta de la placa de nuevo en el conjunto del inversor. Y una vez hecho esto, guía el inversor de nuevo en el chasis y deslízalo en su lugar. Reinstala ese tornillo y el soporte de montaje de cable en su lugar. Y cuando todos esos pasos estén hechos, deberías tener ese nuevo inversor funcionando en su lugar, que es la causa de muchos problemas en este tipo de unidad. Para las etapas finales de reensamblaje y prueba, dado como son estas lavadoras, sugeriría la instalación mínima para asegurarse de que funcione. Voy a proceder a reinstalar el peso de contrabalanceo, que es más fácil de hacer cuando la máquina está ligeramente inclinada porque no hay 40 libras en la máquina antes de que se vuelva a colocar el contrabalanceo. Voy a reinstalar el alambre de la puerta en el lado izquierdo y trabajar lentamente el frente de nuevo en el mamparo. Hay cuatro clavijas de plástico en las que se asienta el frente para el mamparo y luego el pistillo de la puerta en el lado derecho necesita colocarse en su lugar. Hay un pequeño gancho en el que descansará. Desde aquí, si te sientes cómodo con ello, podrías probar el modo de centrifugado usando el modo diagnóstico y ver cómo gira. También sugeriría usar el comando número 16. Borrará todos los códigos de falla en la máquina presionando el botón de inicio pausa. Desde aquí puedes volver a armar la lavadora y hacer otras pruebas. O si te sientes con suerte, dejarla así e intentar identificar cualquier otro código de error que aparezca al intentar realizar la prueba de centrifugado. Pero es probable que si solo has recibido una serie de códigos de una sola parte, ya se haya solucionado y la máquina esté bien. Vamos a terminar de reensamblar la máquina instalando los tres tornillos en la parte inferior de la lavadora, inclinándola ligeramente hacia atrás. Suerte que el bloqueo de la puerta esté en su lugar y luego instala los dos tornillos en el bloqueo y después los dos en la tapa de arriba. Entonces voy a proceder lentamente a volver a colocar el ventilador amortiguador en el alojamiento en la parte superior del tabique y luego trabajar lentamente la junta alrededor del borde de la lavadora. Esto es un poco tedioso. Si necesitas usar un poco de jabón líquido para cubrir el borde interior de la junta, puede hacer este trabajo un poco más fácil. El siguiente paso es el resorte del fuelle de la puerta. Estas unidades de key tienen un resorte mucho más ancho que otras marcas, por lo que las herramientas típicas para resortes no funcionan. Tengo un video donde usé bridas y una llave inglesa para solucionar esto. Aquí estoy usando una herramienta diferente que funciona realmente bien y tendré un enlace a ella en la descripción. Colócalo con cuidado en la costura de la junta, como ves aquí. Y si aún no lo has hecho, instala los ocho o nueve tornillos en la parte superior de la unidad. Uno va a la izquierda y otro en el lado derecho de las esquinas de la lavadora. Ese tornillo mucho más ancho va al extremo derecho de la consola. Si desconectaste alguna de las bridas de montaje en superficie, conéctalas de nuevo. La tapa de la lavadora es lo siguiente. Se encaja en su lugar con las cuatro piezas de plástico que aseguran la tapa en su sitio. Solo encajará de una manera. Luego tienes tres tornillos que sujetan la tapa al tabique de la consola. Finalmente encaja la consola en su lugar. En el lado derecho hay dos tornillos de cabeza muy ancha que la consola gira y encaja de derecha a izquierda. Y si está bien colocada, todo encaja y se ajusta perfectamente. Tienes que insertar los cinco tornillos en la carcasa del dispensador. Me gusta tirar del dispensador azul hacia el frente de la unidad al insertar los tornillos. Debería encajar muy bien asegurando la consola y el dispensador al tabique. Luego vuelve a insertar el dispensador en su lugar. Ahora todo debería estar hecho y arreglado. Esperamos que este video haya ayudado a resolver el problema de que tu unidad se detenga durante el funcionamiento y no gire. Nuevamente este video se enfocó principalmente en problemas relacionados con la placa inversora y cosas alrededor de ella. Ya que la inversora es con mucho el problema más probable. Si necesitabas la placa inversora u otras partes, asegúrate de revisar los enlaces en los comentarios para los artículos. Y asegúrate de ver los otros videos en la lista de reproducción para más consejos de solución de problemas sobre estas máquinas G. Ya que ahora tengo algunos videos. ¡Que tengas un gran día!